Muy buenas tardes, nos encontramos en lo que es a la interior de la casa hotel del maestro ubicado en la Chapultepec, sobre la calle de Aristomercado, donde tres encapuchados con garrafas incendiaron lo que es precisamente parte de este edificio, como ustedes pueden observar, esta parte quedó totalmente destruido, incluso hasta el techo se abombó, corre el peligro de que pues haya un derrumbe aquí en este en este sitio, los bomberos ya acabaron de sofocar el incendio, ya lo controlaron, sin embargo, pues así quedaron parte de las instalaciones del hotel Casa de el Maestro, un atentado más posiblemente entre pugnas entre los maestros, y bueno, pues las autoridades serán las que investiguen para determinar quiénes son los que causaron precisamente este siniestro a este edificio. Más tarde tendremos información en relación a estos hechos. Gracias. 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 Gracias.